Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos en un nuevo capítulo de Arenita nivel 1, vídeos editados. ¿Y qué es esto? Pues esto es que ya sabéis que hemos empezado desde cero, que vamos subiendo con Arenita poco a poco, que ya estamos en 1594. ¡Ojo! Tengo sorpresas. Y es que el récord de esta aldea ha subido y hemos llegado hasta las 1725, pero por circunstancias de la vida hemos ido perdiendo unas cuantas y nos hemos caído. Llegamos a estar en Arenas 6 y no salimos en Televisión Royal de ninguna de las maneras, chicos. Así que nada, ya estamos en Arenas 5 en Televisión Royal, es decir, que si salimos en Televisión Royal lo vamos a saber y nos vamos a poder buscar y ver. Así que sin más, vamos a jugar dos, tres partiditas, vamos a intentar hacer, rellenar estos tres huecos y vamos incluso a intentar acercarnos un poquito a las 1650. Así que sin más, vamos a por la primera. Y la primera que vamos a ver es contra Destructor P.I. de los Spartan P.I. Es un nivel 6, 1593. Suerte, majete. ¡No! Vamos a llorar un poquito en plan de que no, de que sí, llora, llora. Bueno, y nos vamos a poner serios. Por cierto, la técnica que estoy utilizando últimamente, ya sabéis que es básicamente el esperar que él vaya a atacar. Por cierto, aquí, huesitos. Vamos a ver si no nos sorprende. Vamos a echarle aquí a huesitos, a ver si tiene zap. Algo me ha echado ahí, me ha echado detrás, pero no va a poder pasar, así que eso va a explotar. Y creo que eso ha sido a la Valkiria. Así que vamos a ver si podemos parar a ese gigante. De momento el gigante lo paramos. Y a la Valkiria yo creo que también. Y a ver si podemos meter delante el gigante. Y esos esbirros van a caer a manos del Baby Dragon, que han tanqueado al gigante y a la bruja. Y tiene buena pinta la primera partida. Opa, vamos a ver, hemos dicho, hemos cantado victoria a lo mejor muy pronto. Vamos a tirarle aquí las castañas para limpiarlo. Y bueno, por lo menos torre vamos a... No vamos a hacer torre, pero lo vamos a tocar bastante. Y la hemos bajado ya a 1600, con lo cual está bastante bien. Fidebolazo a su bruja, ahí está. Y bueno, pues vamos a ver si con la Valkiria aquí delante. La aniquilamos en dos viajes y nos vamos de paseo en un coche feo. Esqueletitos no lo vamos a utilizar. Porque tiene huesitos y lo va a volver a utilizar. La mosquetera tampoco. Vamos a ver, pasitos llega y le da. Vale, y ahora sí que sí. Le vamos a tirar aquí esto. Y aquí esto otro. Y vamos a ver si así podemos entretener. Y acabar con sus bárbaros primero y con su gigante después. Irnos con algo más. Con algo más, con algo más, con algo más. ¿Sacrificamos? No, les vamos a dejar morir, eh. Sí, les vamos a dejar morir. Porque él trae a su Valkiria. Y aquí al final ya sabéis que andamos siempre muy justitos y muy achuchahetes de recursos. Así que excusamos de irnos. Vamos a esperar a que caigan esos esbirros que van a caer. Para meterle rápidamente... Aquí, ven aquí, huesitos. Aquí detrás esto. La bruja se cargará a esos duendes. Y pues nada, hay que defenderse aquí como podamos de todo. Así que hemos echado demasiadas cositas aquí. Porque al final realmente esa bomba gigante nos va a matar a todo. Pero bueno. En fin. Las cosas del directo. Y la vida que es así de dura. Tenemos aquí nada. Esta va a caer. Así que volvemos a intentar hacer un push. Tiramos las castañas para sus esbirros. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que bien es cierto que no siempre sale todo como queremos. Así que... Cuidado con huesitos. Cuidado con todo. Vamos a meterle aquí esto. Y rápidamente tenemos que meter aquí esto de aquí. Que no me haga esa torre sería importante. No la he hecho. Así que nos vamos por este lado. Con todo no. Con casi todo. Mosquetera por este lado. Para intentar frenar a sus... Vamos a tener que utilizar la fielbol. Aquí. Bien. Y nos vamos con esto. Vamos. Venga, venga, venga. Quiero montar un push. Quiero montar un push sí o sí. Quiero intentar ganar. Quiero conseguirlo. Hay que intentarlo. Sí señor. Cómo no. Hay que intentar por todos los medios que ese... De momento que ese montapuercos no llegue. Y no ha llegado. Y ahora intentar irnos con esa valkiria. Cuidado porque llegan los esqueletitos. Cuidado que llegan los esqueletitos. Y puede haber sorpresas. Estamos en el tiempo extra. Y torre. Torre. Para nosotros victoria en la primera. Wow. Se nos había puesto muy complicado. Y hemos conseguido darle la vuelta. Cofre de oro. Que no está nada mal. Lo dejamos ahí. 1623. Vamos a intentar llegar a la 1650. Y por qué. Vamos a recuperarla. De momento. Nos toca contra... Vale. Le doy... Le abro el cofre. Un cofre super mágico. A quien me diga. Que pone en... En... En ese nombre. Al primero. Así que sin más. Esperamos que el ataque... Él ataca por aquí. Vale. Nos va a tirar todo. Así que vamos a darle con esto también. No me preocupan los esbirros. La verdad. Me preocupa lo que viene detrás de los esbirros. Que es esto. Y bueno. Pues en un momento dado. Él va a dar pasitos. Vale. No nos va a matar con esa fizzball. Ahora sí vamos a poder montar algo detrás. Con la mosquetera. Un par de por mí sí vamos a dar. Él está mal de elixir. Y lo sabe. Así que vamos a poder dar. No sé si tirarle la torre. Tiene pinta de que le podemos tirar la torre. Nos tira el príncipe. En cuanto abra el tronco. No sé si tiene pinto también. Para diezmar a ese príncipe. Y no dejarle reaccionar. Incluso los esqueletitos sobrantes. Van a poder hacer algo de daño a la torre. Y tanto que van a poder hacer algo de daño. A la torre. Que la hemos bajado a 2200 de vida. Así que. De momento. Empezamos bien la partida. Las castañas. Que se cargan los esbirros. Y oye. Esto pinta muy bien. Pinta muy bien. Así que nada. Venga. Vamos a defendernos de esto con todo. Mosquetera. Y habrá que hacer algo más. 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 De momento no vamos a meter nada más. Porque luego también. Tiene ahí detrás. La valquiria. No nos va a hacer torre. Y nosotros vamos a poder montarnos. El ataque. Desde aquí atrás. Ese zap. Como si lo pintas. Chaval. Y de hecho. Yo creo que lo voy a meter aquí. A pasitos. Y si me da tiempo. Le meto esqueletos. Toma. Bombazo. O pide. Bolazo. Que me ha metido. Y bueno. Pues oye. Mientras estemos ahí. En aquel lado. Me preocupa un poco. De hecho. Le vamos a quitar otros 600 de vida. Otros 500 de vida. Con ese gigante. Así que le vamos a bajar a. 1.400 de vida. Fenomenal. Le 60 segundos para el final. Nos defendemos de esos esbirros. Bien. Y ahora nos vamos a defender. Con el príncipe. Con los esqueletitos. De ese príncipe. Y es más. Es que nos vamos al ataque. Ahí está. No quiero fiesta. Porque yo también quiero fiesta. Bien. 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 Por ese fin de brazo. Ahí. Vamos a meterle aquí. El gigante delante. Metemos la mosquetera. Vamos a ver si llegamos. A hacer algo de daño. De momento. Nos hemos podido. Sí. 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 Esos esbirros. No van a llegar. Así que. Bien. Porque le volvemos a dar. Y le bajamos por debajo. De las 1000 de vida. Su torre. Tal que en 900. Estoy cabezón. Con meterle a esa torre. Pero bueno. Es que ahora mismo. Él me está atacando por este lado. Con lo cual. Es más fácil. Que nosotros le hagamos las tres. A que le hagamos la contraria. Pide bolazo que nos ha metido. Volvemos a meterle el. Volvemos a meterle aquí. Al gigante. Ese baby dragón. Que va a poder hacer. Y victoria. Se acabó el tiempo. Tercera victoria. Seguida contra un nivel 6. Sí señor. Nos metemos 30 copitas más. Y nos metemos en 1682. Qué pena. No tenemos ahora mismo hueco. Para poder hacer otra victoria. Más increíbles. Le doy. Nos volvemos locos. Intentamos llegar a arena 6. Jugamos contra Marlon. Que está en 1700 copas. Vamos a llorar. Vamos a llorar. Vamos a llorar. Y. Chicos. Esto es muy. Uy. Mira chicos. Eso me da miedo. O sea. Realmente. Cuando veo un extractor. De elixir. Eso significa. Que tiene una tropa. Gigantesca. Y aquí. Ya empezamos a ver gole. Ya empezamos a ver. Cosas varias. Así que. Miedo. Pues sí. Veremos a ver. Es un gigante de momento. Bueno. Fijaros lo que trae ahí detrás. Vamos a ver si me sale aquí. Le puedo tirar el fil de golazo. A. A. Y quitarle el bombardero. Y bueno. Pues ahora. Realmente. Nos hemos precipitado. Chicos. Me ha podido las ganas. Las ganas. De. Querer llegar a las 1700. Otra vez. Teníamos que haberlo dejado. Tal vez. Cuando habíamos podido. Y. Bueno. Una pena. Una pena. Una pena. Pero. La vida es así. Esto se va a acabar. No tengo elixir para defenderme. Y. Y. No. De pena. Otra vez. Que estábamos a las puertas. De las 1700. Y se nos ha ido abajo. Otra vez. Por poco. Bueno. Por poco no. Por mal jugado. Teníamos que haber esperado. Al final. La técnica. Y aquí. Es no saltarse el guión. Esperar que ellos nos ataquen. Aguantar elixir. Ver sus cartas. Y. Montar. Los counters. Con lo que tenemos. Así que nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Darenita. Espero que os haya gustado. Darle a like. Compartir. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Cas of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya y espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.